¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ahora continuamos con la segunda parte de nuestro tema. Estamos desarrollando el gobierno de José Lamar, el ejecutivo débil, y justamente estamos desarrollando la guerra contra la Gran Colombia que se dio dentro de esta etapa, dentro del gobierno de José Lamar. Recordemos que don Simón Bolívar se había ido molesto, ¿No? Porque se había anulado su constitución vitalicia, y su deseo de formar la famosa Federación de los Andes, prácticamente se había destruido. Simón Bolívar, ¿No? Prácticamente tenía intereses sobre tres territorios peruanos. Uno de ellos era Tumbes, ¿No? Al norte del Perú, la costa peruana, Jaén, al norte de Cajamarca, y Mainas, que comprende el territorio de los departamentos de Amazonas y Loreto. La guerra duró desde finales de mil ochocientos veintiocho hasta los inicios de mil ochocientos veintinueve, y acabó sin que Bolívar pudiera alcanzar su objetivo de anexar a la Gran Colombia estos tres territorios. Prácticamente se mantuvo el estatus quo ante Belm. Eso significa que se mantuvo los territorios antes y después de la misma manera, no hubo prácticamente cambios. Bueno, por esta razón, la molestia de Bolívar se esperaba un ataque en forma de tenaza por el norte dirigido por el mismísimo Simón Bolívar y por el sur por Antonio José de Sucre. De esa manera, no se establecía un ataque contra el Perú por haber anulado la constitución vitalicia y también porque a un general peruano no había, se había inmiscuido en una rebelión contra el gobierno de Sucre allá en Bolivia. Eso lo vamos a explicar en un momento, pero tenemos que ver el mapa justamente. El territorio de la Gran Colombia se encuentra de celeste, el territorio del Perú, y la zona que reclamaba la Gran Colombia justamente es el norte de Tumbes, este cachito, y todo este territorio, el norte de Cajamarca, que es Caen, Amazonas y Loreto. Bueno, chicos, y justamente vemos a un soldado en su caballo, parte de la caballería peruana, un miembro de los úsares de Junín, el glorioso ejército de los úsares de Junín, que dio la victoria en la batalla de Junín. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar un detalle del mapa. Justamente el territorio de Tumbes, que se encuentra acá en las líneas, en las líneas diagonales, ¿no? Y podemos ver que Tumbes no se encuentra, ¿no? Y prácticamente Tumbes está dentro de Guayaquil, lo que pasa en el norte de Cajamarca, Jaén, y todo el departamento de Amazonas, como también de Loreto. Es el territorio que estaba en discordia. Vamos a leer justamente esta frase del alegato peruano ante España en el año mil ochocientos ochenta y nueve, cuando Ecuador quería, digamos, que se le dé estos territorios. Cierto es que la provincia de Jaén fue de Santa Fe, o sea, le pertenecía a Santa Fe allá en la audiencia de Quito. Pero en mil ochocientos veintiuno se anexó voluntariamente al Perú. O sea, quiere decir que Jaén vino al Perú voluntariamente. Y este es un título tan perfecto como aquel en virtud del cual, ¿no? El Ecuador posee Guayaquil, que formaba en mil ochocientos diez parte del virreinato de Lima. ¿Qué quiere decir? Que así como Guayaquil era parte del territorio peruano, se fue, se fue por libre de determinación, Jaén, que no era del territorio peruano, pero pasó a ser del territorio peruano, por también por libre de determinación. Quiere decir que tanto Guayaquil como Jaén decidieron a qué país pertenecer. Guayaquil se fue del Perú para pertenecer a la Gran Colombia, y Jaén salió de la Gran Colombia para pertenecer al Perú. Si eso no quieren respetar, entonces el alegato fue, si quiere usted Jaén, deme pues Guayaquil. Entonces yo te devuelvo a Jaén, devuélveme Guayaquil. Bueno, ahí está el territorio en disputa. Vamos ahora a la, a las causas de la guerra. Habíamos dicho que la primera causa fue la derogación de la constitución vitalicia de Simón Bolívar en un cabildo abierto. Se anuló la constitución que solamente duró cincuenta días. Sufrió la traición de Santa Cruz. Ahora, la segunda causa es que Bolívar quería los territorios de Jaén y Mainas, y también Tumbes, porque según él, ¿no? A ver, Tumbes era parte de Guayaquil y Jaén le había pertenecido por años a la audiencia de Quito, lo cual era cierto, pero ellos decidieron pertenecer al Perú por su propia cuenta. Y Mainas, bueno, que en la época colonial se había ido a la audiencia de Quito para administraciones eclesiásticas, o sea, religiosas, pero el mismo rey de España, en una real cédula, ordena que Mainas retorne a la administración del Virreinato del Perú. Ni vuelta a quedarle, porque también se encontró esa real cédula. Y la tercera causa, la que prácticamente fue la gota que derramó el vaso, fue la revuelta antibolivariana, ocurrida en Chuquisaca, Bolivia, actual ciudad de Sucre, en mil ochocientos veintiocho, ¿no? Una rebelión de bolivianos contra el gobierno de Sucre, recibe el apoyo del general Agustín Gamarra. Agustín Gamarra apoya a estos revolucionarios contra Sucre, y prácticamente pone a Sucre contra la espada y la pared, y lo obliga a renunciar a la presidencia de Bolivia. Inclusive, firman un famoso tratado, el tratado de Piquiza, en la cual Agustín Gamarra, digamos, en virtud de este tratado, se retira, pero a la vez también Sucre renuncia a la presidencia de Bolivia. Tenemos el mapa, justamente, ¿no? Que era inicios de la independencia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Guayaquil todavía era del Perú, ¿no? A ver, y en el sur, y en el sur, se dan cuenta que el territorio todavía llegaba hasta Tarapacá, ¿no? Y esta es la audiencia de Charcas, el actual país de Bolivia. Ahora, el tratado de Piquiza justamente fue un tratado de paz firmado en la ciudad boliviana de Piquiza, el 6 de julio de 1828, entre el mariscal Sucre y el general Gamarra, que puso fin a la intervención peruana en Bolivia. Por ese tratado, Gamarra, deberíamos, se retira del territorio boliviano, pero a la vez también se consigue la renuncia de Sucre a la presidencia boliviana. Este es el territorio justamente que llegó a tomar Gamarra con los revolucionarios. Esta interferencia de un peruano en otro país, Bolívar lo tomó como un ataque, por eso fue una de las causas de la guerra contra la Gran Colombia. Bueno, ahora vamos nosotros a la declaración, declaración de guerra, ¿no? Al grabarse la situación, se llevaron a cabo negociaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador, ¿no? Sin entre Perú y Simón Bolívar. Sin embargo, esto no resultó debido a que se exigía, ¿no? El pago de tres millones seiscientos mil pesos del gobierno peruano por los gastos, digamos, ocasionados en las guerras de independencia. Bueno, era una suma realmente alta que el Perú no iba a poder pagar. Bueno, además, la revuelta antibolivariana provocó la ira del libertador, ¿no? Cuando este Gamarra apoya a los revolucionarios bolivianos para sacar a Sucre, ¿no? Hasta el punto que el tres de julio de mil ochocientos veintiocho lanza una proclama contra el Perú. ¿Qué es lo que dice Bolívar? Armados colombianos del sur, se refiere a los bolivianos, volad a las fronteras de Perú y esperad allí la hora de la vindicta, o sea, la hora de la batalla. Mi presencia entre vosotros será la señal, la señal de combate. Cuando yo llegue se iniciará la batalla. Así la Gran Colombia declaró la guerra al Perú el quince de julio de mil ochocientos veintiocho. Justamente tenemos acá el ejército gran colombiano listo para la batalla. Vamos ahora a la campaña marítima. Con el permiso del Congreso, el presidente Lamar mueve el ejército y la marina de guerra. Recordemos que la marina de guerra estaba al mando del vicealmirante inglés Jorge Guise. Jorge Guise no era el que dirigía la marina desde el gobierno de San Martín y él se dirige a las costas guayaquileñas, bloquea el puerto y logra tomar el puerto. Primero tuvo dos triunfos, en Malpelo y en las cruces. Posteriormente, cerca del puerto de Guayaquil y lo logra tomar, ¿no? Pero en la invasión al puerto de Guayaquil, ¿no? Este, el vicealmirante Martín Jorge Guise sufre, digamos, un disparo y a los días fallece. Muerto Guise asume como nuevo almirante de la marina peruana, José Boterín, ¿no? Un héroe, héroe peruano, pero de origen inglés. Muy bien, ahora vamos a la campaña terrestre. Dentro de la campaña terrestre, dentro de la campaña terrestre, nos vamos a dar cuenta de algo importante, ¿no? A ver, vamos a buscarlo. Ya, vamos a buscar el golpe de estado. Muy bien, la campaña terrestre justamente ya es cuando la mar con su ejército decide atacar el territorio, el territorio ecuatoriano. Él primero ocupa la la provincia de Loja y todo, casi todo el departamento de Azuay. El departamento de Azuay es uno de los departamentos más grandes que tiene Ecuador, que antes era parte de la Gran Colombia. Eso fue el 28 de noviembre de 1828, fines de 1828. El mariscal Sucre, al mando de las fuerzas colombianas, logra ganar dos batallas importantísimas a la mar. ¿Cuáles son estas dos batallas? La batalla de Saraguro y la batalla del portete de Tarqui. Sin embargo, en esta batalla del portete de Tarqui, es cuando el ejército de la mar, el ejército peruano, retrocede pero luego avanza. De tal manera que algunos historiadores consideran que la batalla del portete de Tarqui no no tuvo una una clara definición, no tuvo un resultado muy claro, porque en una primera etapa gana el ejército de Sucre, gran colombiano, y en la segunda parte el ejército peruano los hace retroceder. Sin embargo, la mayoría de historiadores coinciden que fue una victoria gran colombiana. Debido a estas dos derrotas, cuando se iba a dar una tercera batalla, la batalla de Girón, tanto el ejército de Sucre como el ejército de la mar, deciden hacer un tratado de paz momentánea. A ese tratado de paz momentánea, de tregua, se le conoce como el convenio de Girón, firmado el 28 de febrero de 1829, con la finalidad de regresar a Piura a la mar y tener mayor cantidad de soldados. Recuerden que Agustín Gamarra se encontraba en Piura y había quedado a la mar enviarle soldados, batallones. Sin embargo, esto no fue así. Tal vez Gamarra quiso que la mar pierda. Bueno, lo vamos a ver en un momento. El convenio de Girón fue firmado por los generales Flores y Oleri, de parte de la Gran Colombia, y de parte del Perú fue firmado por Agustín Gamarra y Orbegoso, ¿no? Pero Agustín Gamarra fue parte de este convenio de Girón. Y vemos acá la imagen justamente del ejército de los granaderos de Tarki, que viene a ser un ejército ecuatoriano, actualmente que es la guardia presidencial de Ecuador. Muy y casi igualito, prácticamente, el uniforme al de los úsares de Junín. Muy bien, tenemos acá la imagen del mariscal Domingo Nieto Márquez, ¿no? Este mariscal, ¿no? Se crea, fue muy conocido y ocupó interinamente también la presidencia y después de este, de este hecho va a ser muy conocido hasta la época de Ramón Castilla. Bueno, él formó parte del regimiento de caballería glorioso úsares de Junín, número uno. Él se destacó en la batalla del portete de Tarki porque logró vencer, ¿no? A duelo, con una lanza, al venezolano José María Camacaro, que viene a ser el, que viene a ser el primer, el primer jefe de escuadrón, ¿no? De la caballería gran colombiana. Por eso se distinguió y fue prácticamente un héroe, el héroe de la batalla del portete de Tarki del lado peruano. Muy bien, ahora, ¿qué decía el convenio de Girón? Se acordó, mira acá, la desocupación del territorio de la gran Colombia por las fuerzas peruanas, ¿no? Las fuerzas peruanas se retiraron a Piura, pero Lamar se negó a que la guardición peruana que había tomado Guayaquil, ¿te acuerdas que allí se tomó Guayaquil? Se retirara, quiso que se mantenga ahí. Luego, debido a ciertos incumplimientos de parte de Sucre, Lamar no aceptó el convenio de Girón y más bien quería que se anule el convenio de Girón. Él pidió suspender este convenio hasta que se retiraran los agravios y se corrigieran los excesos porque Sucre había puesto una estatua donde se decía que cuatro mil, que ocho mil peruanos fueron derrotados por cuatro mil gran colombianos, ¿no? En la tierra de sus libertadores, ¿no? Que los peruanos habían atacado a sus libertadores como si hubieran atacado a sus padres. Tenemos acá el uniforme justamente de los úsares de Junín, ¿no? Que actualmente ya ya no es guardia de la presidencia del Perú. Bueno, el golpe de estado a Lamar. Recordemos que en la noche del siete de junio de mil ochocientos veintinueve, de forma súbita, el general Gamarra despoja del mando al mariscal Lamar. Esto ya estaba conversado entre otros oficiales de alto rango en el ejército peruano. Lo embarcan en una nave y lo deportan a Costa Rica. Luego de tres, prácticamente luego de un año, ¿no? Lamar muere ya en Costa Rica. El pretexto fue justamente la firma del convenio de Girón, pero recordemos que uno de los firmantes de este convenio fue el mismísimo Gamarra. Él solamente buscaba un pretexto para dar un golpe de estado, ¿no? En el cual establecía, se establecía una tregua. Bueno, además, Gamarra consideraba que Lamar era un extranjero y que su designación como presidente había sido una trama de luna pizarro. Bueno, lo cual, lo cual no cabía en ese tiempo, porque Lamar era un patriota, había sido realista, ahora patriota, ¿no? Y tenía todos los dones en ese momento para ocupar el cargo de presidente. Así como también Santa Cruz ocupó la presidencia del Perú. Se dan cuenta, ¿no? Así como también había varios chilenos y argentinos que habían ocupado altos rangos acá en el Perú, así como también venezolanos, colombianos. De tal manera que decir que no era peruano y en un extranjero era totalmente falso. En ese momento era válido. Bueno, justamente tenemos la casa donde se firmó el convenio de Girón, actualmente casa museo allá en Ecuador. Bueno, ahora, chicos, vamos a hablar del gobierno de Agustín Gamarra, que se caracterizó por ser un gobierno, digamos, autoritario y que no respetaba la constitución. Por eso recibió el ataque de muchos parlamentarios. A este gobierno lo vamos a llamar el ejecutivo fuerte, pero eso lo vamos a ver en un tercer video. Hacemos una pausa, chicos.